La suspensión de los servicios de transbordadores y la cancelación de clases presenciales es el común en varias ciudades en el este de China ante la llegada del tifón Hinamun. Una tormenta monstruo que se esperaba afecte también a Taiwán, Japón y la península de Corea. Este domingo, Shanghái suspendió los servicios de ferry y desplegó más de 50.000 policías para ayudar con rescates y desviar el tráfico de zonas de peligro. El Núcleo Oriental de Negocios, de Wenzhou, también suspendió todas las clases para el lunes. El tifón Hinamun es la tormenta más fuerte registrada en todo el mundo en 2022 y se espera que se desplace hacia el norte en el mar de China Meridional. También se ordenaron evacuaciones y cancelaciones de vuelo en Okinawa, Japón. Las previsiones apuntan a que la tormenta dejaría también fuertes lluvias en la península de Corea con posibilidad de inundaciones. De acuerdo con el Observatorio de Hong Kong, el tifón mostraba vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y provocó una luz de tierra en el condado Miaoli de Taiwán. Además, derribó unos 100 árboles junto a las carreteras.